Yo quiero que el silencio de la noche nos envuelva Yo quiero que el silencio de la noche nos envuelva Yo quiero que levanten y afuera tierra Si comprendas por favor lo que te dije Y una vez comprendidos los dos pasaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios Yo quiero que tu vida y que mi vida no se insulten No quiero que tus labios y mis labios no se engañen Y quiero que el silencio de la noche nos envuelva Y el amor nos acompañe y una vez comprendidos los dos Y lanzaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por tu amor y mi amor tan profundo Yo quiero que el silencio de la noche nos envuelva